Oh, pinche gente Y me caga No mames, hoy toca grabar Puta, me conecto ahorita Golfillos, golfillos de LINE Ese día le dieron hasta para llevar 3, 2, 1 Estás a punto de enredarte con los amigos de LINE De la internet Comenzamos Amigos de LINE, buenas las tengan Espero que se encuentren muy bien En un episodio más de los amigos de LINE Les saluda su amigo Jay Espero que se encuentren de lo mejor Y espero que disfruten el programa del día de hoy Ya que les traemos muchas noticias, recomendaciones Y el tema de hoy está uff Para discutir Yo creo que más de una noche Pero ¿Cómo se encuentran ustedes mis amigos? Hola niños, ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que nos escuchan Ya estamos a 14 de julio Llevamos más tiempo de cuarentena Pero muy contentos Muy emocionados de estar el día de hoy con todos ustedes Como cada martes Y vamos a tener temas muy interesantes ¿Cómo estás? Beto, perrito Hola cachorro ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los amigos de LINE? De la internet Los saluda su amigo Beto Y pues muy contento una vez más De estar con ustedes en este día Buenos días, tardes, noches, madrugadas Dependiendo la hora en la que nos estén escuchando Y pues bueno Como dice Max Una semana menos de cuarentena Quiere decir que ya vamos más para allá que para acá No sé si eso sea real o no Pero quiero hacerme ilusiones Y pues bueno Compartirles que Hace una semana estuve en Puebla Visitando a mi familia Y Híjole La verdad estuvo muy cañón Sí creo que la ciudad está completamente paralizada Aunque Hay gente en el metrobús Hay gente en las calles En sus autos Al final sí creo que la ciudad está muy muy paralizada En comparación de La ciudad donde vivo ahorita Que es Saltillo Donde aquí Prácticamente la vida se sigue Normal Pero bueno Ojalá amigos de LINE Que están en Puebla Que salgan pronto de esta situación Pero desde Saltillo Les mando muchos besotes Y les doy la bienvenida A este programa Y tú Ked ¿Cómo estás? Pues muy bien Beto Les saluda a su amigo Ked Esperamos que este programa Que estamos grabando Con mucho cariño Para todos ustedes Les gusta el día de hoy Traemos un tema muy musical Entonces como dijo Jay Quédense Y bueno pues Notarán que nuestro compañero Ángel El día de hoy No se encuentra conectado No va a estar conversando con nosotros Porque su gatita Pues resulta que el día de hoy Se le ocurrió Que tiene que dar a luz A todos sus bebés Esperemos que salgan bien Todas sus crías Y pues que nos mande fotos Que las comparta con los amigos de LINE Para ver cómo están En sus gatitos hermosos A las bendiciones Ya es papá Porque uno como sea Pero las criaturas Por supuesto Pero bueno Pues ahora vamos chicos A LINE News Llegó la hora de LINE News Hola amigos de LINE Esta semana El cerebro de recomendación Ya saben Un clásico Que no puede faltar En la televisión mexicana Desde el infacio Y de tiempos muy remotos Les recomiendo Que vean En la comunidad Tan seguido el Titanic Pero bueno Está bien No mames Max O sea ya estoy Hasta la madre de Rose Cada semana Que nos recomiendas Que veamos el Titanic Ya no aguanto Más a Rose No aguanto más a Jack El iceberg Los músicos Pues neta Ya ve otra cosa Por favor Los amigos de LINE Merecemos Que nos recomiendes Más cosas interesantes Porque cada semana Nos chutamos El pinche Titanic Y Celine Dion Dando gritos Por toda mi casa Ya O sea al menos Ve los pitufos O algo así Que nos puedas recomendar Los pica piedra Los supersónicos Aunque sea toda una bola De caricatura retro Pero ya Basta Basta Con el Titanic Está bien O con dos de Rubí También Porque Beto siempre También nos las recomienda Güey Tienes que ver Rubí Está buenísima El día de ayer Se quedó Súper interesante Se las voy a contar Ah no se crean Pero véanla Está súper buena Max Te la voy a recomendar 9.30 de la noche El canal de las estrellas No tienes que pagar Ninguna suscripción A Netflix A absolutamente nada Gratuitamente Te llega Hasta la televisión De tu casa Perfecto Y bueno pues El día de hoy Yo les traigo Una noticia Recuerdan que Nuestro amigo Ángel En el episodio pasado Nos recomendó Una serie de Netflix Que relanzó Con casos nuevos Que se llama Misterios sin resolver Y bueno pues Resulta que Gracias a esa serie En el episodio 4 Para ser exactos Donde se cuenta La historia De Alonso Brooks Un joven de 23 años Que desapareció Tras acudir A una fiesta Cuyo cadáver Fue encontrado Un mes después Pues Netflix Causó que el FBI Reabriera el caso Para la investigación Entonces pues Ya vemos que la serie No está Basada a lo mejor En hechos Nada más ficticios Sino que son Totalmente reales Y pues para los que No la han visto De verdad La recomendación de Ángel Está muy buena Yo ya lo he visto Llevo varios episodios Y si están Están bastante interesantes Oye que Pero que mala onda Que Estados Unidos Si reabra casos Por la presión De una De una Plataforma Como Netflix Pero acá hemos visto Por ejemplo Este no sé Lo de la pequeña Polet Y lo del crimen De Luis Donaldo Colosio Y así Ha habido Muchísimas series Este Políticas Donde hay Políticas y sociales Donde hay Delincuencia Y donde hay Casos delictivos Y obviamente Pasan sin pena Ni gloria O sea Toda la gente Estamos platicando De la serie Pero a nivel judicial Hombre Les está valiendo Un reverendo rábano Al menos Que sirva de algo Y ojalá Que copiáramos Lo bueno De Estados Unidos No todo Hay cosas terribles En Estados Unidos Pero bueno Eso que Que la presión social Haga que abran los casos O reabran los casos Está muy bien Sí Pues así es Pues esperemos Que como bien Dices aquí La cuestión De Paulette Ves que Bueno De Paulette Ves que Pues prácticamente Pues ya la serie Yo creo que Ya ni está En el top De Netflix Pero pues esperemos Que hagan Algún tipo de ruido Con esta situación Que se está pasando Que también por ahí Ya les trae una noticia También algo parecida Sobre Bueno Hablando sobre Netflix también Les quiero Recomendar un documental Que yo la verdad Es que no creí Que me fuera a gustar Tanto Es un poco triste Como termina Obviamente Porque Estamos hablando Del mismísimo Walter Mercado Yo vi el documental Que se llama Con mucho mucho amor Y está bastante padre Porque Narra Pues te das cuenta Realmente De lo que es El personaje De Walter Mercado Desde donde comenzó Y por qué Él ha sido así Desde niño Por qué le gustaban Las capas Y toda esa situación Y es bastante interesante Y digo que es triste Porque pues todos sabemos Que recientemente Este personaje O esta persona Pues ya falleció Y entonces abarca Toda la etapa De su vida De hecho Por ahí Hay un Ya casi Cuando es el final Hay una presentación De toda su historia De él Como Walter Mercado Que hacen una Como convivencia Y está bastante padre Pero bueno Pues lamentablemente Falleció ya Este personaje Pero se los recomiendo Mucho Está bastante entretenido Para nada Está aburrido Y está bastante Interesante Conocer la vida De este personaje Y pues ya Espérate Mande Mande Espérate Yo También tengo Mande Es que varias personas Me recomendaron El documental Está súper padre Es que está bien bonito Y la verdad Es que lo vi Y yo me quedé así Como de What Y Y este qué O sea No, no, no O sea Como que A ver Explícame Qué le encontraste Padre Porque solamente Encontré A un señor Pues sí Con una vida Como 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 diferente Un poquito diferente Porque Digamos que desde niño Era muy observado Por su comunidad Y pues Pero más allá de eso ¿Qué? O sea No le encuentro ninguna Es más Es como Bueno Voy a hacerle Un No sé Una serie de Netflix A No sé A Chabelo O sea No sé Realmente no entiendo Por qué la fascinación De ese documental Explícanos Bueno A mí en lo personal Lo que más me llamó La atención Es que como bien Dijeron Que para sus épocas En las cuales Él se estaba presentando En la televisión Pues estaba rompiendo Todos los paradigmas Él no seguía Prácticamente Como esas Esas ideas De que Pues muchas veces Lo abordaban Con la situación De su sexualidad Que obviamente Yo creo que también Él trae como Esa idea Que tengo yo también En mi cabeza Muy metida Y lo repetiré siempre Que no les tendría Como por qué Interesar tu sexualidad Porque pues Es un artista Es un personaje Más bien dicho Aunque hace un poco De situaciones Hay con los horóscopos Entonces Eso es lo que Se me hace interesante Porque a pesar De que le preguntaban Él no decía nada Simplemente Pues decía ahí Que siempre tenía Tenía orgasmos Con la vida Y no sé qué Tanta cosa Eso es uno Como la parte Interesante Porque si no Me había puesto Yo a analizar Ese personaje Y para las épocas En los que lo vimos Que yo me acuerdo Que creo salía Con Don Francisco Con el gordo Y la flaca Con Cristina Presenta Algo así Y pues toda la gente Lo quería Entonces no lo veían Como con morbo Es gay O es mujer O se quiere volver mujer O es un hombre O es hermafrodita O no sé Eso es lo que se me hacía A mí Del documental Interesante Y la otra parte También De lo que dijeron Que pues muchas personas Incluso políticos Y personas poderosas Lo llamaban Para que les leyera Por así decirlo Como la carta Y su horóscopo Y todo eso Pero realmente Lo que también ahí Dicen en el documental Es que él jamás Dijo cosas negativas Sobre la vida O sobre los horóscopos De nadie Entonces Es como Como esa magia Que tenía como Para engatusar A las personas Y que creyeran Literalmente Lo que les estaba Diciendo Pero siempre Desde un mensaje Como positivo Entonces eso es Lo que a mí me gustó Y pues también Cuando empieza De que narra Desde dónde Comenzó de niño Y todo eso De su pueblo Y todo ello Porque pues yo No lo conocía Entonces A mí me entretuvo Me entretuvo bastante Y tenías una duda ¿Cuál es el capítulo? No, nada más Es un episodio Es el documental Y dura creo que Hora y media Hora cuarenta minutos Ah, ok, ok Pero sí, bueno Como dices También era como Aclamado por los Famosos Y Sí tenía como esa Perticapsia De que Daba como un mensaje Positivo ¿No? Porque bueno Yo hasta donde me acuerdo Donde lo llegué a ver Siempre era como Que te iba a ir bien Nunca decía como Moni Vidente De este año Si va a temblar Entonces Sí, está interesante El personaje del tipo Sí Y bueno Pues ya Ya pasando A lo último Que les voy a recomendar Es una canción No sé si ya la escucharon Se llama Ponte Chingona Y le hicieron Las drags Que le hicieron Las dragas De la carrera De la más draga De aquí de México Por ahí vi a Alexis 3XL Sale Amelia Waldorf Y pues está entretenida La letra Está divertida No tiene la gran ciencia Pero pues trae también Muchos ritmos ahí latinos Entonces se las recomiendo Se las vamos a postear También en la En la fanpage De los amigos de LINE Y el día de hoy ¿Qué nos traes de recomendaciones Beto? Pues bueno Yo al igual que tú Que vi este fin de semana La vida de Walter Mercado Entonces pues que los amigos de LINE Nos digan exactamente Qué es lo que piensan Porque de acuerdo a Que es una buena recomendación Y de acuerdo a mi perspectiva Está horrible Pero nada Quiero que me devuelvan Mi tiempo invertido En esa serie Pero bueno Pero también les quiero compartir Que además de ver Un rato La vida de este sujeto Pues también Empecé a ver Una serie Que está Ustedes saben Que yo soy un romántico Empedernido Y hay una serie nueva Una vez más En la plataforma De Netflix Que se llama Say I Do Quiere O traducida en español Cuando decimos Acepto Cuando alguien propone Matrimonio a otra persona Y dices Acepto Pero no la están traduciendo Sino que aparece como Como el nombre original De la serie Que se llama Say I Do Y pues bueno Como su nombre Lo está diciendo Se trata de Parejas Que se van a casar Y como siempre El formato Que todos conocemos Hay chavos Hay chavos gays Que les hacen La boda Uno es un chef Otro más Es una persona Que diseña Ropa Tanto de hombre Como de mujer Para bodas Y un tercero Es la persona Que decora Y diseña Todo el salón De fiestas O sea La verdad es que Está súper interesante Porque a pesar De que es un formato Pues ya muy estudiado Y pues muy típico De Netflix La diferencia Es que Conoces La historia De las parejas Y todas las parejas Que aparecen ahí No son parejas Como de la típica Historia bonita Que se conocen Y se casan Y se quieren Sino que realmente Son parejas Que han sufrido O vivido Experiencias Así Súper 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 fuertes Por ejemplo Parejas Que justo Antes de casarse Este Pues uno de ellos Fue detectado Con cáncer Y por consecuencia Tuvieron que Pues venderlo todo Invertirlo todo Perder la boda Y aún A pesar de eso Pues una de las partes Se recupera Otra persona más Pues su hermana Tiene problemas Con adicciones Y entonces Los niños Viven con él Y pues como No estaban preparados Para eso No pueden casarse Este Y pues no puede No tienen que Posponer la boda Todo lo invierten Para los sobrinos Entonces Pues realmente Son parejas Que no están bien Acomodadas Económicamente En Estados Unidos Pero que se quieren Un chingo madral O sea neta Oyes las historias Y quieres llorar Porque de verdad Dices Eso si es un chorro De cariño Y aparte Todas las parejas Que ves en la serie Pues ninguna de ellas Este Pues es como Su primer Es como decirlo Como que Se van a casar Y se van a vivir juntos No O sea Son parejas Ya que tienen hijos Que viven juntos Es decir Gente que de verdad Se la ha rifado Y que solamente Quiere darle un gusto A su pareja Con una fiesta Súper bonita Y súper linda Entonces Lo que yo les puedo contar No es un spoiler Realmente es como La trama general De la serie Pero si ven Cada uno de los capítulos De verdad Van a llorar Y si son románticos Como yo Empedernidos O románticas Les va a fascinar Entonces No se pierdan Se llama Say I do O si acepto En español Búsquenla Llórenla Y les va a encantar Y de paso Me saludan Al chef Que no es por nada Pero es un tipo Bastante guapo Y el diseñador De El diseñador De salones De fiesta También es un tipo Súper Súper guapo Y El diseñador De ropa No es guapo Pero es así Una ternura Impresionante Entonces Me gustó Me gustó Muchísimo Muchísimo Es tres veces Cuatro veces Cinco veces Mejor De Queer Eye For The Straight Guys ¿Se acuerdan? Que también ya le hemos recomendado Pues bueno Esta serie se la lleva De calles No se la pierdan Amigos de Line Ok Beto Pues ya estaremos Viendo tus recomendaciones Porque la verdad Si suena Súper Súper Interesante Y más Que cuando Dices que Preparan una boda Así como desde cero Suena muy Muy chido La verdad Oye Y sabes que Jay Que no solamente Son parejas bugas También hay parejas Gays Y ahí El cierre De la serie Es una pareja Gay Que no mames Van a Berrear Berrear Por todo lo que Tienen que vivir Por todo lo que Tienen que superar Para poderse Casar Y neta Se van a sentir Así como Súper 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 Como Conmovidos Y a lo mejor Hasta reflejados Y perdonen Que vuelva a meter Mi cuchara Ahora Sé que ya habíamos O casi casi estamos Por cerrar Esta Esta sección De recomendaciones Pero Pero Esta semana Por azares del destino Encontré En La En la app De Spotify A un Cantante Que más bien Es un actor Él hace doblaje Se llama Jerry Y Jerry Y Jerry Hace doblajes De caricaturas Y su último doblaje Fue La película De Aladino Él hace la voz De Aladino Y canta Las canciones De Aladino En la película Y sacó Por el Pride Sacó una canción Que se llama Jorgel Del Café Que es la adaptación En español De una canción De una obra De teatro De Estados Unidos Y eso Me llevó A hablar De él Con los amigos De Line Vía Whatsapp Y compartirles Y decirles Que era un Actor Que me fascinaba Y los amigos De Line No se cansaron En decirme Que era un Cara de mustio Y recordamos Su participación En Con Lugar Con Lugar Es una serie Gay De dos Temporadas Si mal no me equivoco De las primeras Que hubo En YouTube Y después De haber discutido Con los amigos De Line Porque No les gustan Mis gustos Quiero compartirles Es que también El domingo Me aventé Todas las temporadas De Con Lugar Güey No, 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 no Neta es Sí Espero que no Únicamente nos escuchen Personas Del ambiente En este podcast Que también estén Personas bugas O heteros Como ustedes Les quieran llamar Y si quieren Conocer Cómo es la vida De la comunidad LGBTI Neta Entren A ver Con Lugar Se van a divertir Van a reír Van a llorar Me fascina Aunque sé que Mi recomendación No le gusta Por ñoña Y por mustia Pero neta Neta Está súper Súper chida Inclusive Me atrevo a decirles Que está mejor Que Ruby De hecho Fue un tema Que se tocó El fin de semana Pero sí Véanlo La verdad Sí Tiene en algunas cosas Razón Beto En todo Tengo La boca llenísima De razón Y Todo Es hermosa Esa serie Bueno chicos Pues yo esta semana Les traigo Una noticia Triste la verdad Para los fans Y seguidores De la serie Glee Ya que El día 12 De julio Encontraron A Naya Rivera Bueno La declararon Como muerta Esta chica Apareció En una serie De Glee Y su personaje En la serie Era de una Chica lesbiana Entonces Nos hizo presente En esta serie Yo no sé si No soy supersticioso Pero Siento que hay veces O hay ocasiones En que las cosas Como que tienen Un rumbo raro Porque Pues ya sería La tercera muerte De esta De esta serie Que La primera fue La de Gori El vocalista Bueno Uno de los principales Que Él murió Por una sobredosis Y murió Casualmente Un 13 de julio Y pues también No sé si Recuerden A Mark Salling Que Él Bueno Este chico Decidió terminar Con su vida También Un 30 de enero Ya que estaba Presentando cargos Por posesión De pornografía Infantil Y pues Ha sido Como de esas situaciones Como medio raras Que han pasado Por medio De esta De esta serie Pero pues Es triste Esta noticia Que encontraron A esta chica Que contaba Con tan solo 33 años Entonces Yo estuve Viendo en Facebook Por lo regular Que si a mucha gente Le pegó Ya que La serie de Glee A mucha Mucha gente Le gustaba Mucha gente La seguía Y pues Esperemos Que se esclarezca Un poco más Porque si tiene Como medio turbio Este tipo De muertes Se lamentan Porque son personas Jóvenes Pero pues Ni modos La vida sigue Chicos Y pues a raíz De esto No sé Si ustedes Lo conozcan O no Yo creo Que la mayoría Sí O al menos Se ha escuchado De él De Dross Es un Youtuber Que sacó Un especial De la maldición De Glee Y pues fue vetado En Twitter Porque estaban Diciendo Que Cómo estaba Haciendo publicidad O cómo se estaba Dando a conocer O cómo estaba Sacando información A través del dolor De la gente Yo la verdad En mi opinión No creo Que haya Sido esa La intención Ya quitaron El video De YouTube Lo vetaron En Twitter Pero A mi opinión Yo creo Que todas Todas las series A veces Que nos gustan Tienen Esa Esa parte Como triste Esa parte De dolor Que se entiende Pero pues Muchas veces Nos gustan O sea Y no No creo Que sea por el morbo Sino porque No No vemos Como el El dolor Tal cual Y tratamos De entenderlo A través de la serie Entonces Yo creo Que ahí estuvo Muy mal Por parte De YouTube Pero pues Bueno Pasó eso Y pues Como un ejemplo Una de las recomendaciones Que les voy a hacer También esta semana Es la serie De Chernobyl Esta serie La pueden ver A través de la aplicación De Hulu Bueno De la plataforma De Hulu Y si no Después Yo les dejo Ahí por ahí Un link Medio raro Para que lo puedan Checar Está muy buena La serie No es una serie Larga Y pues habla Sobre el desastre Que hubo en Chernobyl Entonces habla De todos esos héroes Que intervinieron De la posición Del gobierno De cómo Se dio a conocer La noticia Cómo lo trató De ocultar El gobierno ruso Entonces Las millones De muertes Que hubo Entonces Está A mi parecer Está muy muy buena La serie No se me hizo Una serie pesada Y me parece Que son ocho capítulos Entonces Vean a chicos Se las recomiendo Mucho Y pues Nos postean ahí Sus comentarios Sobre la serie Si les gustó O no les gustó Y pues bueno chicos Ya pasando Nuestras recomendaciones Vamos Ahora sí A lo que te truje Chencho Vamos a Line Topic Esto es Line Topic Y bueno amigos De Line Pues estamos Ya en su sección De Line Topic El día de hoy Vamos a hablar Acerca de Música Ya saben que a mí Me encanta la música Entonces Ya en algún episodio También hemos hablado De nuestros artistas Favoritos Y el día de hoy Pues le tocaría A las bandas Musicales Favoritas De los amigos De Line Esperamos que les guste Bastante Y voy a nominar A Max Para que nos platique Cuáles son sus bandas De la infancia O incluso a lo mejor Ya ahorita Ya de grande Cuáles son sus bandas Favoritas Que le emocionan Mucho escuchar O cuando sacan Nuevos discos Hola niños Bueno pues A mí La verdad es que Me ha encantado Desde mucho Mucho tiempo Esta agrupación Ya legendaria Muy buena Seguramente Muchos De sus amigos La conocen Que es Priscila Y sus balas de plata Ya saben Eres un idiota Esa no es tu banda Favorita Max Mi favorita De la vida De la vida Mi querida Priscila Balas de plata Y bueno Independientemente De ella Que es mi favorita En la vida Ya saben Si hubiera sido Quinceañera La tenía de Vals Pero pues no fui Entonces Otros que ahorita La verdad es que Estoy un poco traumado Porque me encantan De por sí Me gustaban Cuando era más chico Y ahora que han vuelto La verdad es que Me he clavado mucho Con ellos Y creo que hasta Ya puedo llegar a tener A las personas Que me conocen Pero la verdad es que No me importa Soy fanático Fanático De tres Así que puedo Echarme el concierto Completo Bailártelo Bailártelo Lo que tú quieras Y son En primer lugar OV7 En segundo lugar Cabá Y en tercer lugar Jeans No tienen ningún Número de importancia Solamente los enumeré Pero la verdad es que Ellos son mis favoritos Me encantan En primer lugar Cada uno De los integrantes O sea Siento casi casi Que hasta los quiero Aunque ni los conozco Pero bueno Ellos Ellos la verdad es que Me encantan Me encantan Las canciones Que interpretan Un dato muy curioso Es que a mí OV7 Cabá De muy chicos Si me gustaban Sin embargo Jeans Nunca me gustó Hasta ya el 2017 ¿No? Cuando Reencuentro Ycharla Entonces Ellos son mis favoritos A mí me encanta Ver sus conciertos Sigo A su mayoría En Instagram Y demás Entonces Yo soy un fan Pico De esas De esas Agrupaciones Y cuando fui A ver su concierto Pues por supuesto Que me volví Más fanático Y bailé Como no tienen Idea Y ya quien Quien me siga Los amigos De Line En Instagram Se dan cuenta Que me encanta Ver y cantar Entonces Pues ahí Se ve Cuánto me gustan Estas Estas agrupaciones Que además Te sacan El lado más Gay Que puedes llegar A tener ¿Verdad? Yo tengo Mucho mucho lado Pero Pero bueno A cualquier persona Hasta los héteros Yo creo que le saca El lado gay ¿No? Cantar Algo de jeans O de OB7 O de O de cava Así que Pues bueno Esos son mis Mis bandos favoritos Mis favoritas De ellos Oye Max ¿Dónde? Sin palabras Sin palabras ¿Y tú? O sea Yo juro Que yo Era víctima Oye Max ¿Tú crees que OB7 Sí ha resentido Como los cambios Que ha tenido Entre sus salidas Y entradas De integrantes? Pues es que OB7 No ha tenido Muchas Ah bueno Sí O sea Cambios No Solamente Cuando en Valia Y Calimba Se salieron ¿No? ¿Eso te refiere? Ajá Y aparte Cuando era Onda Vaselina Porque ellos Empezaron como Claro Mira fíjate Que yo nunca Nunca me gustó Bueno más bien Ni era de mi época Onda Vaselina Yo los llegué a conocer Hasta los 7 Y ya eso Cuando ya Ahora resulta Ahora resulta Que no era Ante tu época Por favor No y sabes Que Vito Nos pasó a chingar Porque dijo No fueron de mi época Se los juro Sí no 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 se la voló O sea Sí este Que creció con los panchos O sea iba Y le mandaban Serenata a los panchos Que no va a ser De su época Ni que nada Pero bueno Yo me acuerdo Tal vez sí Pero no tenga recuerdos De eso Yo solo Tengo noción De cuando Era OB7 Y que ya Era el último año Que estaba Digamos que presente Entonces esa transición De Onda Vaselina OB7 No me tocó vivirla Y la verdad es que Cuando fue esto De que no estuvo Calimba Y ni en Valia Pues como que Quizás sí Bueno no sé Igual para los muy Fans Desde los siete Integrantes Sintieron Pues no sé Feo de que no Estuvieran ellos Pues la verdad es que A mí me ha encantado Con solamente ellos cinco Y ya Y digo también Siento que dan un show Espectacular Los siete Pero pues supongo Que tuvieron que aceptar Que en Valia El calimba Y ya no quisieran estar Más en la agrupación Y ya arreglaron Sus problemas Pero también Sí exacto Porque aparte Sacaron a otro chavo Que estaba en OB7 Y que era parte Del equipo Del grupo original Este que hizo La ama de Bení Barra ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? La creadora de OB7 Bueno De Onda Vaselina Julisa Julisa Había un chavito De cabello largo Que era de los legendarios Y él En cuanto transitaba En OB7 También desapareció De la agrupación ¿Se acuerdan de él? Sí Yo sí me acuerdo Cuando era Onda Vaselina Y estaba ese chavito No estaba tan mal de ver Pero sí Sí me acuerdo Mario ¿No? Exacto Sí ¿No? Sí Pues no sé Creo que sí No sé porque a mí no me gustan Yo escuché Ese rumor Que además Cuenta que a él Lo sacaron así Que llegó con su mamá De Julisa Y le dijo Bueno ya no vas a estar En agrupación Bye Así como a las jeans Sí No pero Pero es que A él no lo sacó Julisa O sea más bien Cuando se separan de Julisa A él lo dejan con Julisa O sea no se lo llevan A OB7 Ah ok Sí no Está fatal Y sí Que efectivamente La banda Se peleó muchísimo Yo les voy a contar Les cuento el chisme Porque Yo estaba Yo estaba con mi esposo En el aeropuerto En el aeropuerto De Monterrey Porque íbamos No me acuerdo Donde íbamos Y entonces Nos tocó Desayunar Junto Con los OB7 Bueno A ver No desayunamos juntos Obviamente Sino que estábamos En una mesa Al lado De OB7 Ok Y estaban discutiendo Pero Super Por temas Económicos Entonces Ok El concierto Creo que en Panamá O en Costa Rica No recuerdo Pero en un país De Centroamérica Les estaba diciendo Que no les podía aún pagar Porque Hacían la transferencia bancaria Y entonces Estaban todos muy enojados Porque le estaban Pues reclamando Que había varios Conciertos Que no les estaban pagando Desde hace diferentes O desde hace varios meses Y al final Pues se pelearon Pues sí O sea al final Se levantaron de la mesa Se levantó de la mesa Erika Erika Saba Y Ay la chava de cabello Negro blanca Se llama Lidia Ávila ¿Cómo? Lidia Lidia Y Lidia Ellos Ellas dos se levantaron De la mesa Como Pues un poquito Como medio molestas Como que no Como no llegaron A un acuerdo Pues se levantaron No así como furiosas Aventando la mesa Y así como haciendo show No Pero sí se levantaron Así como que Bueno pues ya O sea Nos vamos a esperar El vuelo A Nosotras dos Este Bye O sea No le hicieron ahí Un pancho Pero sí Notó que se levantaron Bastante molestas Pero obviamente Lo que el dinero se lleva El dinero vuelve a recomponer Quién sabe Qué trato Tuvieron nuevamente Con Ari Boroboy Que seguramente les volvió a pagar Y obviamente Si no B7 Pues las cantantes No creo que puedan hacerlas De solista Pues porque nadie las conoce Más que con B7 Y pues tuvieron que regresar Nuevamente a la gira De B7 Pero a mí Me consta Estos ojitos Que se comerán los gusanos Y esas orejitas preciosas Que se comerán las tortugas Del desierto Escucharon toda la conversación En el aeropuerto Bueno De primicia De primicia Y la producción nos está diciendo Que ya está fuera de tu casa La patrulla Y Ari Boroboy Por difamación Saludos Ari Oiga Pero déjenme decirles Que a ver Yo he conocido No he conocido a muchos artistas Pero me ha tocado Como ya verlos A varios En el aeropuerto Y justamente Las chavas De B7 Para que venga Otra patrulla más por mí Neta Nada Pero nada Que ver Que como aparecen En el escenario Supongo que tú Max Ya las has No sé Si las has visto En persona Pero yo me llevé La decepcionada Más grande de mi vida Obviamente Los vi desayunando Y era evidente Que era Que era Lidia Que era Que era Ari Y yo así como de Güey Es neta O sea Para empezar Son como de mi edad De 40 años ¿No? Pero Yo digo Oigan Hay Botox Hay Te puedes inyectar Tu propio Tu propia sangre Te tomas un vasito De colágen O bueno Haces algo Pero no Las niñas Creo que no No aparecen Tan cuidadas Como se ven En la televisión Y en las revistas Y en Instagram La verdad es que sí dije Como que les falta Muchísimo más cuidado Y Ari Boroboy Yo amigos de Line Quiero compartirles Que soy súper chaparrito Yo mido 1.60 Y Ari Boroboy Me dirá como 1.70 O sea También está súper chaparrito Pero Él sí Para que vean Tiene buen cuerpo Está muy guapo Él sí Se ve muy parecido A como se ve En los conciertos Sí Está hecho un papi Ari Boroboy Sí Este luego Luego Oye Max Dime Y ya por último De esas tres bandas Que nos comentaste ¿Cuáles son tus Tres canciones favoritas? Tres canciones favoritas O alguna que te guste mucho Así que Me gusta mucho De OV7 Me encanta Estoy como bien Estos momentos Este La de La de Ah Love Colada Me encanta Aunque ellos dicen Que no les gusta Pero a mí me encanta Love Colada También La de tus besos Me gusta mucho Y Ah no no Sería Love Colada Shabadabada Y este Ah bueno Shabadabada es la de Lo que se me creó Y Fracaso como fan En esta Pero bueno Y creo Ah Y la de magia Magia es Una de mis canciones Favoritas Que podría bailar Y bailar Y bailar Y de Cava Hay muchas La verdad es que Este me encanta Todo el disco Pero me gusta mucho La de antro Vive Me encanta el mensaje Y la Y la Y la canción En sí Y La calle de las sirenas Nunca puede faltar La calle de las sirenas Y de Mis comadrejas Jeans Me van gustando Por Como por temporadas ¿No? Pero ahorita Me gusta mucho Dime que me amas Me gusta también Solo vivo Para ti Y Y yo creo que La ilusión del primer amor No me acuerdo con la canción Pero bueno Y esas son mis favoritas Pero Max baila muy Pepe Lo he visto Como baila Pepe Súper padre Súper cool Sí Y esas son mis favoritas La verdad De esos tres Me encanta Y ¿Y a ustedes? Bueno chicos Pues a mí Igual Es que tengo un montón Pero yo creo que De las primeras bandas Que conocí Pues son las de Rock alternativo O rock en español O rock en tu idioma Como ustedes lo conozcan Y pues va desde La cuca Este De ellos Conozco la del son del dolor Pero igual Tienen como varias Este Caipanes Jaguares Luego cuando se cambiaron Entonces son como Esas son como las de mi infancia ¿No? Pero ahora en la actualidad Este Tengo dos bandas favoritas Que me gustan mucho 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 Una es The Florence In The Machine Este es una banda británica La Líder de la banda Se llama Florence Welch Y pues Lo que me gusta de esta banda Es que Son varios géneros Los que cantan Porque puede ser Desde un rock Hasta Un show Entonces Su voz es como muy Angelical Por decirlo así Pero también puede ser Una voz muy muy fuerte Este Si no la reconocen Por Por el nombre Ella Hizo Dos Este Participó en dos películas Una fue en la de Blancanieves Y El Cazador Hizo Uno de los temas Y Otra fue la de Miss Peregrine Y Los niños peculiares Entonces A lo mejor por esas Los empiezan a ubicar Y pues la verdad Me encanta Me encanta Es De De esas bandas Que te puedes echar Un concierto Ahí al lado De Tu Cuchumeme Porque tienen Un Un concierto En MTV Un Unplog Y pues la verdad Está muy muy rico Para una noche de amigos O para también Estarlo escuchando ahí Tú solito Está muy muy recomendable Y Mi segunda banda favorita Igual Es una banda británica En este caso Se llama Muse O Mus Ah esa me encanta Sí es genial Fíjate que yo Antes de conocer El 420 Yo creo que Con ellos Fue con Donde vine a reafirmar Que si te puedes Estar echando Un porrillo Y estarlos escuchando Porque Igual Es un rock Pero va desde Lo alternativo Lo espacial Progresivo Sinfónico Eléctrico Entonces Está muy muy Chingona esta banda Tienen 8 álbumes Y pues la verdad Sus conciertos También son Impresionantes Tienen un cover El de Feeling Good Y este Muy muy buena canción El tipo se la saca La verdad Muy muy bien Sí Max Se la saca No y está guapísimo La verdad El tipo está guapísimo Muy bien Sí a mí Muse Hace cosas muy padres Me gusta también Sí Está muy bien Y te digo Los sonidos Que coloca Dentro de sus canciones Este Están muy muy padres Muy Te transportan A otro nivel Y pues Esas serían Mis dos bandas favoritas ¿Y tú Beto? Oiga yo quiero Ahorita que Jay dijo De Mills Yo quiero recargar Que en un video De estos De esta banda Que me encanta Que se llama Madness Sale Una Supermodelo Que se llama Erin Wasson Espectacular Y ya Solo quería decirte Eso Ay gracias Max Por tu aportación De último momento Y hablando de Max Que nos dio su aporte De último momento E inesperado Yo igual que Max Soy muy fan De la música En español La verdad es que Yo soy muy malo Para el inglés Y para los demás Y para los demás idiomas Entonces me estresa mucho El no saber Qué es lo que estoy escuchando Y qué es lo que la gente Está cantando Entonces Pues prefiero Como entender Al cien por ciento Lo que estoy escuchando Porque como les digo No soy nada bueno En el idioma Inglés Ni en francés Mucho menos en alemán Ni nada de eso E igual Yo quiero elegir Dos bandas mexicanas Perdónenme Dos bandas en español Que me fascinan La primera es una banda mexicana Y la segunda es Una banda argentina ¿Cuál quiere que les diga primero? Argentina De Argentina Muy bien La banda argentina Que me fascina Y me vuelve loco Es Miranda 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 es un grupo Que Si tú lo escuchas De primera vez Se te hace un grupo Vacío Tonto Y Comercial Pero Yo los invito A los amigos de Line Que un día Se pongan a escuchar La letra De sus canciones Son La cosa Más Fuerte Que se puedan Imaginar Entonces Ellos pueden decir Así casi casi Como de Me dejó Me quiero morir Estoy a punto del suicidio Pero lo dicen De una forma Como alegre Con música Muy pegajosa Que parece que La letra O sea El sonido Y la música Pareciera que es Como de una letra Bastante Como Como Superflua Y como de fiesta Pero no Realmente Son letras Como super fuertes Muy dolorosas Y muy llegadores He tenido la oportunidad De verlos Dos veces En Monterrey En una ocasión En un bar Y en otra ocasión En un cine Que lo convierten En un auditorio Para escuchar música Y de verdad El grupo Prende De una forma Espectacular Su ropa Sus bailes La letra Entonces Miranda De verdad Solamente Los reto A que escuchen Un día La letra De sus canciones Y después Hablamos Si no mueren O no Por este grupo Y la segunda Sí claro Dime Y también Su letra También va Hasta lo cachondón Porque no sé Si recuerdas La canción Del profe Ah pero por supuesto Por supuesto Que le canta La alumna Al profesor Y pues quiere ser Como su alumno Consentido O bueno En este caso Su alumna consentida Y pues casi Casi se le declara A su profe No y aparte Que lo que él le dice Todo lo que le va a hacer Y casi casi O sea Poco les faltó Para decirle Te la voy a meter Sí exactamente Yo quiero pensar Que están en la universidad No quiero pensar Que es una escuela Primaria Pero sí Realmente aparte Son súper súper cachondos Y sus letras Son de verdad O sea Neta neta Escúchenlas No son tan Tantas como parece Y la segunda Recomendación Que les tengo Amigos de Line O bueno No recomendación Perdonen Ya me estoy cambiando De sección La segunda banda Que me fascina Y me vuelve loco Es una banda mexicana Que se llama Café Tacuba Café Tacuba Me parece El grupo mexicano Más talentoso Me encanta Como cantan Me encantan Sus letras Me encantan Como tocan Los instrumentos Musicales Café Tacuba El escucharlos Cantar Y verlos bailar Y todo es Una chulada Se los recomiendo Amigos de Line Oye Beto Y aparte Ellos tienen una canción Yo creo Muy muy representativa La de Chilanga Banda Si no más Si por supuesto Si por supuesto Donde Obviamente ninguna persona Que no sea de México Va a entender la letra No porque Exactamente Hablan con los modismos De la Ciudad de México Bueno ahora Ciudad de México En ese tiempo El DF Sí efectivamente Sí y también O sea toda la letra Como dices tú Si no eres de allá No la entiendes O sea Y llega un ritmo Impresionante La canción Para seguirla Así en karaoke Está cabrón Sí Sí Yo sí me la sé de memoria Obviamente Porque me encantan Me fascinan Pero sí está como Es como Sí Sí tiene su complicación La verdad Hay que ir al karaoke Y la practicamos ¿Te parece Jay? Me parece perfecto Porque también Bueno ya si nos vamos Algo más romántico Pues también está La de Eres Baile y Salón Tiene como de todo Oye el baile y el salón Yo no sé si Según yo Es una canción gay Pero no sé O sea tengo como Yo igual en mi trip Juro que es una canción gay Y la de Eres No sé Está para cortarte las venas Ay no sé Es un grupo tan Tan completo Me encantan También tiene su Un plug ¿No? En MTV También lo llegaron a hacer Sí 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 Por supuesto Tienes un plug En MTV Que es también maravilloso E igual se los recomendamos Mucho para que lo puedan ver Bueno Creo que MTV ya ni existe O si existe No tengo la menor idea No tengo cable Sí Pero ya no Ya no hacen cosas buenas No Pues es lo que dicen Y yo como no tengo cable Pues no tengo la menor idea Pero igual en YouTube Pudieran poner Café Tacuba Unplugged Y ojalá que aparezca Porque también es un concierto Súper lindo Y tú ¿Qué? ¿Cuáles son tus bandas? Las favoritas Pues espero no aburrirlos Porque creo que mis bandas No son tan famosas O tan conocidas Como las de ustedes Ay la mía tampoco Tampoco fueron conocidas Nadie me preguntó nada Amigos Bueno pues Mi lista que hice Sí está Del que me gusta más Al que me gusta Un poco menos Y pues el primero Creo que es La banda De California De California De Estados Unidos Que se llama No Doubt Esta sí es obviamente Conocida por ustedes No sé si conozcan La canción De Don't Speak Por supuesto Hey Baby Hello Tienen varias canciones Que son por ahí Secundaria Blacklight Y estuvieron haciendo Mucha promoción En Instagram Entonces pues Un día Cuando ya ellos Lanzaron el El disco Digital Yo lo escuché Y les puse ahí Un comentario Así como de que Vinieran a México Algo así en inglés Y le dieron me gusta Entonces Me súper emocioné Porque decía así Literal de ThinkThings Le dio me gusta A tu comentario Y entonces yo dije Ah no puede ser Wow Esta es mi anécdota Y de hecho Lo hacían seguido Porque Ya después yo decía Obviamente no son ellos Seguramente es su Community Manager Pero pues yo me emocionaba Porque por lo menos Alguien veía mis comentarios Entre los miles Que salen ahí Porque después Volvieron a sacar El sencillo Yo les puse Que me había parecido Un sencillo muy bueno Muy punk Y todo eso Y le volvieron a dar Me gusta a mi comentario Entonces Ya desde ahí Me enamoré de la banda Y La tercera banda Que me gusta mucho Pues es Gorilas Gorilas Desde que yo era Medio puberto Me acuerdo Que me atrapó bastante Porque Pues me llamé Llamaba bastante La atención Toda la situación De la animación Que manejan Toda la música Cómo la mezclaban Se me hace Una obra de arte Prácticamente Cuando hacen Sus videos El hecho de Mezclar la música Como con historia Y todo ello Lo único que sí No me gustó Fue que hace Hace también Un par de De años No creo que fueran años Creo que hace un año Más o menos Sacaron un Un documental Lo proyectaron En el cine Yo la verdad Es que me puse Como loco Porque yo quería Conseguir boletos Los boletos Estaban acabando Entonces los compré Que para eso Aquí en la ciudad De Puebla Hay Varias ¿Cómo se dicen? Sucursales de Cinépolis Que era donde Nada más Lo iban a proyectar Y de hecho También ahí viene Otra anécdota A mí me pasa de todo Ese día Por la emoción Me metí Y entonces Me acuerdo Que la proyección De la película Empezaba como eso De ocho y veinte Ocho y media De la noche Y pues como yo No tengo auto Buscaba El complejo De Cinépolis Más cercano Que en este caso Iba a ser Del cinco de mayo Y entonces Por la emoción De comprar el boleto Compré el boleto Y me equivoqué Porque ya cuando Me llegó la notificación Lo había comprado Para Angelópolis No mames Un poquito más lejos Sí Entonces yo dije No, o sea Lo de menos es Ir hasta Angelópolis Saliendo del trabajo Ver el documental Y luego ya regresarme A mi casa Pero pues me iba a gastar Como más dinero Entonces pues Tuve que comprar Doble boleto Por güey Y entonces ya después Me fijé bien Que eligiera yo El bulevar cinco de mayo Y ahí fue donde Lo vi Pero hablando De lo que no me gustó Fue que el documental Que manejaron así literal Ellos como un documental Estuvo asqueroso Porque fueron puros Pedacitos nada más De sus conciertos De toda la gira mundial Que tuvieron con el álbum De The Humans Y estuvo Estuvo muy feo Yo me salí todo enojado De la sala Y de hecho La crítica también Lo arruinó En internet Con las reseñas Porque decían Que era una porquería El documental Y la verdad Pues sí Estaba muy feo Luego La última Banda musical Que a mí me gusta Demasiado Esta la descubrí Por una amiga Que le mando saludos Se llama Lina Vino de Intercambio De Colombia Aquí a la facultad Donde yo estudio Y pues nos hicimos Muy amigos Porque también Ella curiosamente Le gustan los Pokémon Y le gustan mucho Gorilas Entonces en una De esas pláticas Ya saben que salimos Como a un barcillo Y esas cosas Me dice Ya te voy a enseñar Una banda Que te va a gustar mucho Porque veo que te gusta Mucho el Electropop Y le dije ok Y sí De verdad Se la súper recomiendo Se llama Studio Killers Es una banda virtual También como Gorilas Pero esta banda Es danesa Británica Y finlandesa Entonces Está bastante padre El concepto Que manejan ellos De hecho Yo la descubrí Con el video Que me enseñó Lina Que se llama Eros Anapolo Y está súper divertido El video Tiene mucha temática También la banda Pues como en apoyo A la comunidad LGBT Y me encanta Me encanta Todo el diseño De la persona Bueno del personaje Y está súper padre Entonces véanlo Y se los vamos a postear También algunos videos Favoritos De nuestras bandas En la página De la fanpage De los amigos De Line Pues súper buenas Muy buenas bandas Que Y la verdad es que Claro No conocemos Como No somos tan Seguidores de ellas Pero por supuesto Que son famosas Y por supuesto Que conocemos Una que otra De sus canciones Y pues De todas las que a ti Te gustan Yo me quedo con No Doubt Que de verdad Me gusta mucho Me prende Me pone muy de buenas Cada vez que las escucho Que los escucho Bueno que la escucho Porque la que canta Es una chava La vocalista Sí La vocalista Pues en el 2012 Sacaron todavía Un último álbum Que se llama Push and Shop Y desde ahí Pues ya se veía El declive de la banda O sea Se reúnen de repente Nada más Como para dar presentaciones Pero pues ya no están Trabajando juntos Porque saben Bueno Los que son fans De la banda Y también de Gwen Stephanie A mí me encanta Gwen Stephanie Pues están trabajando En proyectos totalmente Diferentes Creo que por ahí Los tres integrantes Que son los que tocan La batería Y el piano Y todo eso Están en una nueva banda Que se llama The Cars Y este Pues Gwen Stephanie Está como Gwen Stephanie Como solista Pero pues ahí siguen Haciendo algo Algo en cuestión musical Y entonces eso es lo padre También a pesar de que Son una agrupación O fueron una banda Que ahorita Por así decirlo Están en stand-by Pues sigan produciendo Música para todos sus fans Y eso se agradece bastante Sí, qué bueno Mande ¿Y tú crees que Por decirlo Gwen Stephanie Como solista No necesita tanto a la banda? Intrigando un poco Así como fan Es que fíjate Es muy curioso Porque Bueno Hablando del tema Cuando comentaste de Dross Dross tiene un video Donde habla de Como del poderío musical Y todo ello Y a veces me pone a pensar Tanto Todas las cosas Que luego dice Que también luego Él echa mucha crema A sus tacos Luego como que O sea Dice una noticia De que un niño Se cayó de un edificio Y él dice ahí Se tarda media hora Para explicarte Que el niño Se cayó del edificio Pero bueno Ese es su estilo Y te atrapa Así como el Walter Con los horóscopos Aunque a ver Como le gustó Pero bueno Regresando al tema Hablaba algo muy curioso Y que yo veo bastante Que pasa en la actualidad Y es que él decía Dross en su video Dice que obviamente Pues está todo Como un centro De poderío Donde ellos dan El dedazo Y dicen Quién es el artista Del año Quién va a ser El artista del momento Y todo eso Así estén los más importantes En la rama musical A ellos no les van a hacer caso Y pues una muestra Es cuando le tocó A Justin Bieber Cuando le toca A Taylor Swift Cuando le toca A Billie Eilish Y todo eso O sea que sí son Muy talentosos Pero si los comparas Como contra otros álbumes No son como tan buenos Y hasta incluso Como fan Tenojas Porque dices ¿Cómo le pudieron Dar el premio a esta? Cuando el otro Está haciendo grandes cosas Musicales ¿No? Y bueno Eso sí creo que sea La cuestión De lo que comentaba Dross De que hay alguien Que da dedazos Y dice quién es quién En el escenario musical Y bueno Contestando tu pregunta De lo de Gwen Stefani Porque me desvió un poco Pues Siento Que no es que Como que sea Más Gwen Stefani Siento que sí Se complementaban bastante Porque de hecho Hay Gwen Stefani Para los que No sepan O no sean tan Tan fans de la banda Tuvo hoy una relación Con él Me parece que creo Es con el Con el guitarrista Tuvo una relación Y de hecho a él Le dedica la canción De Don't Speak Que es un ícono Creo como En la escena Pop Punk Que es lo que ellos tocan Pero cuando Gwen Stefani Salió de la banda Y decidió hacer Solista Así como pasó con Fergie De los Black Eyed Peas Se metió muy Al pop Y le pega Le funcionó O sea le funcionó What you're wearing for All About Gear No sé si se acuerdan De la canción De ¿Cómo se llama? Una donde sale Como de porrista Creo que es la de All About Gear Sí creo que sí Ajá Entonces le fue muy bien Luego sacó el otro álbum No me acuerdo Cómo se llama Pero sacó Sacó un segundo álbum Y luego hace años Que de hecho seguramente Ustedes ni siquiera se enteraron Hace un par de años Hace como unos tres o cuatro Sacó otro álbum Y entonces pues Ni hizo ruido Ni hizo nada Y es donde te das cuenta Que la escena musical Pues ya está tan Tan ¿Cómo se podría decir? Como tan Tan señalado De quién va a ser El que debe de ganar Todos los premios de MTV Que ya los demás artistas Que realmente Pues son ya Uf De años O sea ya son veteranos De la música A ellos no les hacen caso Y también Para muestra un botón Pues a Madonna Madonna quiso proponer En su último álbum Cosas ahí como No sé Como sonidos Como de Como de África No sé qué hizo Hizo como un experimento Es lo que a veces También hacen varios artistas Pero pues no les pega Entonces Pues ni modo Así es esto Así es esto de la música Bueno Pero tú 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 O sea Tú como fan Dices Si me funciona Con grupo O sin grupo Sí Sí bastante Sí pero juntos Porque ya he escuchado A los otros tres Con su banda La banda Que conformaron Estos chicos Se llama Dream Car Y no O sea no No la hacen Simplemente no la hacen Porque creo que Gwen Stephanie Tiene esa voz Como dulce Como medio melodiosa Y es lo que le daba Como ese toque Diferente a la banda Pues Pues porque también Obviamente eran Todos hombres Y era la única mujer Y era la vocalista Y pues también Empoderaba mucho A las mujeres De hecho tiene una canción Que se llama Just a Girl Y está bastante padre Tiene una colaboración También ahí En una presentación En vivo Con Pink Que también Se la recomiendo Mucho que la vean Se prende todo el público Y está súper 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 padre Esa presentación Pues sí Es una lástima Que ciertos grupos De repente Se desintegren Y pues Tomen rumbos distintos ¿No? Pero bueno Yo creo que es parte De crecer Que yo creo Que es lo Lo que tratan De hacer Que a veces No les sale bien Pero pues Qué lástima Así es Y ya en algún punto Tocaremos también Otro tema Que me gustaría Que sería El de las Girl bands Y las Boy bands Sí Está bueno Sí Yo recuerdo En sync Estaban las Spice Gears Estaban mis Pusica Dolls Estaba Donde está Esta chava La que Ahora La de Ah Oh 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 Ah Billions Estaban las Destiny Child Destiny Child Exacto Esas me gustaban mucho Ese tiene que ser otro programa Porque hay demasiadas Demasiadas bandas Ya obviamente Pues Extintas También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Como Los Amigos de Lime Puedes seguir por Twitter a Jay y a Beto como Jay con J y 298 y Beto con doble T Chico A través de Instagram a Ket como soy Ket con K y doble T a Max como MX guión bajo Gutiérrez y a Ángel como Ángel J V 19 90 Y bien amigos de Lime pues esperemos que hayan disfrutado este nuevo episodio estamos muy contentos de estar con todos ustedes por supuesto que estoy muy feliz de haber compartido el escenario con mis amigos El micrófono Para mí es el escenario Sorry Con Ket con Jay con Beto y Ángel que le mandamos abrazo por sus criaturas Y nos vemos la próxima semana amigos de Lime No se pierdan el próximo capítulo Bueno amigos de Lime pues yo me uno a mi amigo Max para desearles una muy bonita semana De la misma forma yo no estoy tan feliz de haber compartido escenario contigo Max Porque me da tristeza que te opaca siempre como mis plumas y mi belleza extraordinaria Entonces me siento mal por ti pero bueno ni modo así es la vida Uno que saca la pluma y el tacón y es espectacular Pues ni modo así que te aguantas Y pues Jay que neta es siempre un placer de aquí a la luna el poder verlos a la distancia Y el siguiente mes voy a Puebla y quería proponerles que si ha bajado un poquito la pandemia podemos hacer un programa en vivo Ahí les estaremos comentando a los amigos de Lime si esto puede ser o no posible Pero síganse cuidando muchísimo amigos no salgan si no lo requieren cuídense Y si salen pónganse su cubrebocas pónganse sus anteojos una careta Y cuídense muchísimo se les quiere de aquí a la luna muchos besos muchos abrazos Y ya y un saludo también verdad a nuestro amigo Ángel Esperemos que las criaturas estén naciendo de una forma adecuada Saludos Bueno pues un placer igual estar compartiendo micrófonos con ustedes Lástima ya terminó el programa pero pues esperemos que les haya agradado Les saludo a su amigo Jay cuídense mucho y bye Así es Jay pues hemos llegado al final de este episodio Esperamos que les haya gustado bastante Ya saben que casi siempre me gusta estar hablando de música y recomendándoles música Entonces no se olviden seguirnos en la fanpage de los amigos de Lime Les saluda su amigo Ket Les deseo que tengan una excelente semana y cuídense bye